Que le den sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Cultivando dobles ideales, y el afán de la superación Formando en el joven peruano, un ciudadano que vien para el país El último viernes la Facultad de Ciencias y Humanidades Coronó el esfuerzo de nueve jóvenes andinos Quienes recibieron de manos de su decana, doctora Aide Flores Contreras Sus títulos profesionales de licenciados en educación y licenciados en turismo Egresados de manera oficial de nuestra universidad Por su parte, el acto de colación estuvo a cargo del licenciado Nicolás Martínez Centeno Secretario académico de la Facultad La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Escuela de Postgrado de la Universidad En la Avenida El Sol El acto se inició con el ingreso de los colados Posteriormente, la decana de la facultad tomó la palabra Donde felicitó a cada uno de los bachilleros por culminar sus estudios Para luego dar paso al acto de juramentación Entrega de títulos profesionales y la colación respectiva Es pronto a obtener el grado de licenciados en turismo y en educación Señores padres de la familia Realmente hoy nos encontramos rebosijados Porque sacamos un grupo de estudiantes formados durante cinco años Sabemos bien que la actividad turística Al bien de ser una actividad sui generis Una actividad nueva en la que ellos van a tener que incursionar en otros campos Hay así, ellos quieren ser conductores de grupos Lo van a hacer Quieren ser administradores de empresas turísticas Lo van a hacer Quieren ser planificadores Lo van a hacer Pero sé que un gran número de nuestros alumnos Se dedican evidentemente A lo que viene a ser conducción del grupo Que les permite ser internacionales Nuestros alumnos se convierten en tour conductors Nacionales e internacionales Muchos les gusta la hotelería Que es una de las ramas que recién estamos incursionando Sobre todo en la ciudad de Cusco Y la planificación Tantos destinos turísticos están abiertos Por eso mismo nosotros tratamos de inculcarles que vayan a esto Promocionar nuevos destinos turísticos Esta universidad realmente los ha formado Con un perfil profesional Que ellos puedan desempeñarse y ser competentes Asimismo a nuestros alumnos de la carrera profesional de educación Durante los cinco años les hemos usado las herramientas Para que sean competitivos Sabemos bien que la educación en estos momentos Pasa un problema que es a nivel nacional Pero no podemos quejarnos En nuestra universidad Nuestros alumnos de la carrera profesional de turismo Están ya muchos de ellos labrando Han venido a sacar su grado profesional de licenciados en educación Porque ya lo necesita A media carrera a veces muchos ya están incursionando Están trabajando Están profesionalizando Están haciendo segunda especialidad La ventaja que tiene nuestra universidad Es una universidad que les ofrece estudiar Y hacer unos cuatro años Algunos cumplen los cuatro o serán cinco Pero tratamos de sacarlos competitivos Así mismo queremos en esta oportunidad Agradecer a todos los padres de familia Que en algún momento Pusieron su confianza en esta carrera profesional De tanto de educación y de turismo Han confiado en los docentes Para que saquen profesionales competitivos Para que ya vayan al campo laboral A poderse enfrentar a esto que viene Hacer toda la actividad Tanto turística como la actividad Del nivel de educación Pues nuevamente agradezco La presencia de los padres de familia Y seguir confiando Porque ahora ya Este próximo año Estamos cambiando de local Nos estamos yendo Y hay un local de 10 pisos Que están construyendo en la Arapa Este local será para las carreras Tanto de educación y de turismo Lógicamente Nuestros señores bachilleros Que pronto a ser licenciados Van a venir a visitarnos Y tratarán de ser parte De la plana docente Porque los profesores Tenemos que irnos ya Y ellos serán los que van a ocupar Nuestros lugares Entonces vamos a tener un nuevo local Es un local que finalmente Va a permitirnos ya establecer Los laboratorios en ambas carreras posibilidades Muchas gracias a todos ustedes ¿Cumpir firmente con el código de ética Provisional del licenciado en educación? Sí, juro Si así lo hicieras Dios la parte de nuestra universidad A usted en el caso contrario Os deman Felicitaciones Adiós Seguidamente les entrega El título profesional Y por favor La colección respectiva Muchísimas gracias También Al nuevo licenciado en educación Wilson Correspondientes Las autoridades de la computación Mientras tanto el público Les rinde A Jonathan Raqueda Álvarez Víctor Álvarez Bernal Todos Juran por Dios Por la patria Por la Universidad Andina De Cus Cumplir fielmente Con el código de ética Del colegio de licenciados en turismo Sí, juro Si así lo hace Dios La patria La universidad Os deman En el caso contrario Os deman Gracias Nos abramos El licenciado en turismo Gracias 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 Por favor Para las fotografías Del recuerdo Señores bachilleros Cindy Miranda Solís Karina Rojas Anaya Roberto Eugenio Osvina Tuyocama Rubén Fernando Zambrano Gallegos Y Liane Deisi Seire Ormachean Juran por Dios Por la patria Por la universidad Andina de Cusco Cumplir fielmente Con el código de ética Del colegio de licenciados en turismo Si así lo hace Dios La patria Nuestra universidad Los premio En el caso contrario Os deman Felicitaciones Pues vamos a dar una derecha La concurrencia Cuando va haciendo Y seguidamente El señor Nicolás José Centeno Hace el acto De colación A los nuevos licenciados La ceremonia culminó Con el tradicional vuelo Del birrete Hace el acto 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 Hace el acto